Una crucecita Una crucecita Acá dijo una X y un palito Ven ahí en el medio Eso porque me la estás marcando porque sabés que eso me voy a comer yo No Claro, esa le vamos a poner algo raro ¿Por qué hacemos la crucecita? Para que se cocine parejo Porque el tronquito Claro, porque hay que quedar crudo Es una técnica, pero así no más Tampoco no se ve tanto No se tiene que ser los cuadras Eso mismo, bueno, ¿qué pondría a ver ahora? Tenemos pimiento rojo, pimiento verde Choclo Choclo dice el agente, ¿choclo dice el agente? No, error ¿Por qué? ¿No es masuro? No, ¿cuánto lo cocinan ustedes al choclo? Por ejemplo, vamos a hervirlo Vamos a hervirlo ¿Cuánto lo cocinan? 10 minutos Tampoco, ¿cuánto tenemos que cocinar el choclo? 3 minutos Nada más que 3 minutos Ah, que lindo 3 minutos perdido Ahora va por 4 minutos No va Porque lo que tiene que cocinar es el grano Sí El centro no se come No, no tardas en cocinar un grano Gran error de la gente, cocina mucho Ahora va por 5 minutos No, 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 no